NICOLÁS CALLEJA Estamos con Nicolás Calleja, que es el maestre de la Orden de Caballeros de la Santa Cruz de Fernando III, ¿verdad? Sí, sí. Y ellos se nos han encargado de mantener un poco la tradición de la Batalla de las Navas, además de hacer un montón de actividades más que nos van a comentar ahora. Así que, Nicolás, primero, es muy curioso que siga esta Orden en viva y que vosotros os encarguéis de que siga adelante. Esta Orden surgió a raíz de los caballeros que quedaron después de las Navas, gente joven de distintos países, de Inglaterra, de Escocia, de Portugal, de las España, Normando, y que posicionó la identidad de Fronteras al principio, se le conocía como Fronteras, ¿no? Había que defender al máximo la Puerta de Andalucía, como estratégica, ¿no? Luego, a raíz de la muerte a Fuso VIII, que muere a los dueños de la batalla, viene su nieto Fernando III, y a estos caballeros les darán por armas sántas, por la tradición de la Señora del Cielo, las Navas, en la Reconquista de Baeza y en la Reconquista de Arjona. Y les construye una venta fortífica que se llama Casa Palacio, o Venta a los Palacios, donde servirá para alojar a los caballeros y a los reyes su paso hacia la Reconquista. Y la misión de los caballeros es muy templaria, es proteger a los peregrinos, que vienen a la Cruz de las Navas, al Campo Santo de las Navas, llamado o conocido como Relicario Jardín de la Reconquista, y proteger de la pobrísima, peligrosa y de los malos cristianos, conocidos como bandidos. Aquí se inicia ya con Fernando III la Reconquista, se toma la Loma de Baeza, que quedará como plaza militar principal, y donde con el tiempo se irán forjando estos caballeros toda la Loma, por ejemplo Arjona, Jonillas, Andújas, todo lo conocemos, hasta la frontera con Inglaterra. Luego tomarán hacia Sevilla e incluso hacia la costa, quedando la última frontera con el Reino de Granada. Y es donde los caballeros serán apodados como Gabilanes, Real Nido de Gabilanes. Los nuestros antepasados más recientes, todos estaban incorporados en el ejército, y a raíz de los estados centenarios se ha decidido, desde Madrid hasta aquí otra vez, recuperar esta parte de la venta de castillos, que hoy en día se llama Casa de los Caballeros, o Casa de las Órdenes, que se ha convertido en la sede de los mismos, y un memorial que recuerdo a la gran gesta de caballería, que se ganó la libertad, en las navas se ganó lo que es la libertad. Por eso se representan las cadenas rotas, unas cadenas de esclavitud se convirtieron en cadenas de libertad, que es la intención que tenía el estado islámico del siglo XIII. Mantenemos también el solar helárdico, uno de los cuatro más antiguos, que es conocido como el solar helárdico de los 500, el de las navas, o el de la lomba bezana. Y es el que le otorga, en la cadena helárdica, la helárdica es reconocer a una persona por signo, las cadenas de las navas, ese símbolo de claritud que se convirtió en libertad. Hoy en día estamos recuperando el panteón, donde están enterrados los caballeros, se creó un memorial, y el panteón era de piedra blanca, y lo estamos intentando recuperar para que esté otra vez, que todo el mundo venga como venía de la anterior. Y ahí encuentre como estabas anteriormente, ¿no? Más o menos, como sería la intención. Y vuelvo a estar abierto al público, y bueno, la misión de los caballeros hoy en día sigue siendo igual, proteger a los peregrinos, o recibirlos como hacemos, siguiendo el campo de batalla, haciendo libros, colaborando con otras entidades, recuperando hitos, volúmenos, sofrendo la caballería. ¿Cómo pueden, cuando vienen los peregrinos, ¿cómo pueden contactar con vosotros? Normalmente, esto no está abierto al público, es decir, nos llaman, hay un teléfono en la puerta, nos llaman, venimos, nos lo enseñamos, además le entregamos un documento que le hace embajadores de lo que han pisado, que se llama Solería de la Arnada, y hay otros que llegan más, que piden entrar en caballería. Aquí lo que se hace es solar más señores, señores y señoras, porque el señor y señor, el apodo es caballero, que es conocido por caballero, y luego se sigue manteniendo la arnica. Hay una información para entrar, hay un tiempo de prueba. ¿Cómo van a manejar el proceso para entrar? Una vez que se solicite la entrada, se nombran ballesteros, que es un tiempo de prueba, el ballesteros nace en la Loma Baizana, y es donde se hace la limpieza de sangre. La limpieza de sangre, lo que hoy en día sería un examen, una convocatoria, entonces cuando pasa un tiempo, ya se aman caballeros, entonces se le distingue con el señorío, tanto señora como señor, y se le da su blasón, su blasón propio, y se le da su credencial, y ya forma parte de la caballería. La caballería no solo es además el caballero, sino el caballero, sin obra, no es el caballero, y es mantener los valores de la propia caballería, mantener las tradiciones. ¿Qué valores o qué tradiciones podrías destacar? Bueno, todos los que hemos visto que desde la caballería vienen valores tan esenciales como dejar paso a un anciano o una anciana, o dejar un sitio a una embarazada, esos son los más básicos que se ha transmitido a la sociedad, pero sobre todo es la identidad de una persona, saber de dónde venimos, o saber el apellido o linaje de dónde vienen, de tener una propia identidad como persona, y nuestra historia, nuestra historia es un fundamento, somos muy ricos en la historia, han sido los reinos de las España, muy ricos, muy ricos se puede decir que la España es de lo más antiguo y sobre todo también, lo que decíamos es que la Unión Europea se forjó aquí, el inicio de la Unión Europea por primera vez se forjó aquí en la Nava, de donde se unieron para romper esas cadenas de esclavitud, las cadenas de esclavitud. Ahora sí que podéis grabar unas cadenas originales, que son unas trabas de hacer esclavos. Si no se gana esta batalla, pues el grupo no sería libre, como hoy en día vivimos. La historia de la diversión es muy distinta, ¿eh? Sobre todo para las mujeres, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, somos personas libres, todos somos libres, y aquí se forjó la verdad, la libertad. Antes has dicho que para ser caballero hay que ayudar y eso, y vosotros de hecho ayudáis, ¿no? Tenéis distintas acciones solidarias con grupos, ¿no? Pues tenemos de distintas índoles, incluso para recuperar, es decir, alimentos, para entrenar sobre este caso ahora vamos a ir una monjita de Toledo, a las asociaciones de minos válidos, a la resección de presos, de internos, también, a los jóvenes, a las asociaciones juveniles, a las otras entidades que son históricas, ayudamos para reconstruir monumentos, que a lo mejor estaban en mal estado, y salimos incluso fuera de aquí, fuera de aquí. Eso es lo que te iba a preguntar, aunque estamos aquí en Santa Elena, ¿qué ámbito tenéis, o sea, las personas que pertenecen a la orden, de qué más personas? Pues hay de toda España, hay de Francia, hay de Estados Unidos, y bueno, sobre todo a los españoles, pero que nos movemos a Portugal, a Francia, hemos ido a Cantabria, hemos ido a Córdoba, hemos ido a Málaga, nos movemos. Por ejemplo, el último es en la Córdoba del Río, que se ha creado, se ha dado un monumento a dos caballeros, que son nuestros antepasados, que lucharon con el José Fernando en Amadova del Río, y hemos ido. ¿Y ya un poco de cara al futuro, a próximos años, qué actividades tenéis pensadas, o por dónde queréis ir? Bueno, pues la caballería es muy simple, la caballería es muy simple y muy noble, es seguir lo mismo, mantener las tradiciones, la identidad, la caballería es el respeto, lo primero es el respeto, y honor, y seguir reconstruyendo, seguir esos monumentos que están, se puede decir, en un declive, pues recuperarlos, ayudar a las administraciones, administraciones de manera voluntaria, incluso si se puede, económica, también, todo que sea recuperar nuestro pasado, identidad, de los que somos, ahí estaríamos siempre, todos los años hacemos el acto, el homenaje a la caballería, recuerdo a todos los que murieron, a todos los que murieron, nos miramos, al final somos todas personas iguales, y sobre todo recibiad, hoy hemos recibido a vosotros, os ha sorprendido el sitio, el edificio es un edificio de 13, el sitio de las personas que fueron la orden, que también, introduciremos algunas imágenes, con la vestimenta de caballero, para que todo el mundo lo vea, tenemos un uniforme de corte militar, basado en el siglo XVIII, y tenemos también nuestros mantos, el recuerdo a la caballería, somos una entidad de realengo, aunque hoy nos llamamos orden, pues tenemos un libro de reglas, que es el principio a seguir de la caballería, pero siempre no ha sido una caballería eclesiástica, como por ejemplo los templarios, cada trago ha sido de realengo, ha sido siempre del rey, y siempre han estado a servicio de la corona, y de hecho el apodo, ya se lo pusieron los propios reyes, de gabilanes, el real nido de gabilanes, hay que recordar que, hasta lo que no hace mucho, todo esto pertencía a paisa, era todo de paisa, desde el puerto muradal, hasta la frontera nazarí, del reino de Granada, luego ya digo, se han incorporado, me hemos incorporado todos los ejércitos, la mayoría somos autos militares, civiles, policías, y hay gente que les llama de dentro, de lo más adentro, por el espíritu de gabilidad, nosotros intentaremos difundir este mensaje, la verdad es que ha sido una experiencia muy chula, no se veía que se hacía este tipo de orden todavía aquí, y que puedan aceptar al miembro, la verdad es que es algo muy interesante, así que muchísimas gracias por atendernos a vosotros. Y hay una cosa que es muy simbólica, que cuando quieren entrar en gabilidad, lo primero que hacen en la entrada de una campana, es tocar la campana, entran haciendo ruido, y sin vergüenza. Muy bien, muchas gracias. Nosotros. Gracias.